Daniel Reyna Hey, tú me llamas la atención Cuando entré a la disco tuve más conexión Nos tomamos shot y queremos action Se me agotó el tiempo vamos de habitación Con una condición Tú decís si me quieres conocer Por aquí champagne no te va a enloquecer Y te lo digo otra vez Esto será su placer No te lo querrás perder I got no time pa' perderla con cualquiera Got no time igual lo tengo así quisiera Got no time for love Got no time for love I got no time pa' perderla con cualquiera Got no time igual lo tengo así quisiera Got no time for love Got no time for love Hey, na, na, me pide mi itinerario Se lo memoriza como abecedario Dice que se llama rosario Pero ay, bendito no quiero santuario Me dijo amor Pausaba el slow I told you no love I told you no love Yo ya soy artista no quiero más show She said ABC You the one that I need I said yeah, 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 yeah I don't really understand She said ABC You the one that I need I said yeah, yeah, yeah No quiero hablarte en inglés I got no time so please get off my life Can't you see that was just for one night No quiero más No quiero más No me puedo enamorar Cos I got no time I got no time pa' perderla con cualquiera Got no time igual lo tengo así quisiera Got no time for love Got no time for love Si Got no time for love I got no time for love No, 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 no No tengo tiempo pa'l amor I got no time igual lo tengo así quisiera Si quisiera Got no time for love Got no time for love No, 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 no No tengo tiempo pa'l amor